Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Vamos a la Biblio. El día de hoy les traigo una historia linda y divertida que se llama El Pequeño Patito Pegajoso. Está escrito por Steve Smallman y Tim Warnes. Al señor conejo le gustaba que todo estuviera perfecto. Cada flor en su lugar, cada piedrita en su sitio y cada hoja del bosque perfectamente acomodada en su lugar. Un día, mientras estaba ocupado ordenando las cosas, se encontró algo suave, con manchitas y perfecto. ¡Santo bigote! exclamó. Tú eres la cosa perfecta para mi colección. El señor conejo se apuró para llegar a su casa. Con mucho cuidado lavó esa cosa perfecta con manchitas y la colocó perfectamente en medio de su colección. La amaba. Seguido se sentaba a pulirla mientras tarareaba una canción. Pero una noche, ¡crack! Una línea en zigzag apareció en uno de los lados de esa cosa tan perfecta con manchitas del señor conejo. ¡Santo bigote! exclamó con horror. ¡No te preocupes! Pronto te voy a arreglar. Pero ya era demasiado tarde y ¡crack! Se partió en dos. Y de esa cosa salió algo pegajoso y extraño. Para nada perfecto. Miró al señor conejo y le dijo, ¡Mamá! ¿Qué? dijo el señor conejo. ¡Yo no soy tú! ¡Mamá! dijo de nuevo y más fuerte. Entonces saltó al piso y se agarró tan fuerte de la pierna del señor conejo que no lo quería soltar. ¡Yuck! gruñó el señor conejo y puso a esa cosa pegajosa en una tina grande para darle un baño de burbujas. Primero tienes que estar bien limpiecito y mañana tempranito buscaremos a tu mamá. De pronto ya había burbujas en el piso, burbujas en el señor conejo y burbujas en la madriguera. ¡Por mis bigotes! dijo el señor conejo. ¡Tú eres un patito! La pancita del patito comenzó a hacer sonidos. ¡Ay no! dijo el señor conejo. Ahora tienes hambre. ¡Ahhh! ¿Te gusta la avena? Al patito sí le gustaba la avena. Le gustaba sentarse en ella, le gustaba chapotear en ella y le gustaba compartir con el señor conejo. ¡Yuck! gruñó el señor conejo y volvió a llenar la tina de nuevo. ¡Oh! postezó el patito. ¡Hora de dormir por fin! dijo el señor conejo que pronto será de mañana. Puso al patito en una caja y lo tapó perfectamente. Pero el patito no se quedó ahí perfectamente por mucho tiempo. El señor conejo se echó en su silla. ¡Qué desastre! dijo quejándose. Mañana limpio la... ¡Mamá! susurró el patito. Se acomodó en las piernas del señor conejo y también se durmió rapidito. Al siguiente día en la mañana salieron en búsqueda de la mamá del patito. El patito encontró algo elástico y también unos insectos con manchitas. Después se encontró con un monstruo viejo y con picos que lo asustó y tuvo que tener un abrazo del señor conejo. Pero no encontraron a su mamá. De regreso a casa el señor conejo hizo más avena. Mientras el patito encontró muchas cosas lindas con que jugar. ¡Deja eso! gritó el señor conejo. Pero con mucho cuidado. ¡Ay! En verdad espero que encontremos a tu mami pronto. Pero no la encontraron ni el siguiente día o el día después de ese. Entonces, una mañana en la bajada del riachelo el patito gritó ¡Mamá! Y esta vez estaba en lo correcto. Saltó al agua para conocer a su familia con una algarabía de felicidad, besos y muchos cuacks. El patito, al ver que el señor conejo se empezó a retirar saltó en sus brazos y le dio un abrazo grande fuerte y emplumado. ¡Muchísimas gracias, señor conejo! Dijo la señora pato. De regreso en su madriguera el señor conejo talló y pulió todo hasta que quedara totalmente perfecto como antes. Sus libros, acomodados en su lugar. Sus cajas, acomodados en su sitio. Y su colección estaba acomodada mejor que antes y de la manera más perfecta. Pero no se sentía bien. Todo estaba acomodado a la perfección. Pero ahora, él se sentía tan solo y sus cosas tan especiales ya no parecían serlo más. Entonces el señor conejo comenzó a sonreír. ¡Santo bigote! gritó. Voy a necesitar mucha avena. El señor conejo invitó a toda la familia pato a su casa para desayunar. Su madriguera no permaneció en orden por mucho tiempo, pero se llenó de sonrisas, cuacks, diversión y amistad. Y el señor conejo pensó que eso era perfecto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y nos vemos en el próximo video.